El uso de las herramientas adecuadas es una de las claves para triunfar dentro de Amazon KDP. Por eso, hoy quiero compartir contigo cinco herramientas que ahora mismo en este Black Friday van a estar en especial y tú vas a poder tomar esa oportunidad para así aumentar tus ingresos dentro de Amazon KDP. La primera oferta que te quiero presentar es Creative Fabrica. Miren, como ya muchos de ustedes saben, Creative Fabrica es sumamente potente porque nos ayuda a crear libros de manera sumamente rápida cuando nosotros sabemos utilizarla de manera apropiada. La promoción de Creative Fabrica estará disponible desde el 23 de noviembre al 3 de diciembre. ¿Cuál es esta oferta? La oferta es solamente tú vas a pagar $47 dólares por el año completo en vez de $348 dólares. Incluso, yo soy una de las personas que todos los años compro mi membresía por el año completo y solamente pago unos $47 dólares en vez de $348 dólares. También, mis amores, le quiero ofrecer totalmente gratis mi e-book que acabo de lanzar que es una guía básica para ayudarte a emprender en Amazon KDP. Te voy a dejar el enlace en la descripción y lo puedes descargar totalmente gratis. La segunda herramienta es BookBall. Miren, BookBall, como muchos de ustedes saben, es una herramienta que nos ayuda sumamente rápido a hacer libros de bajo contenido y de mediano contenido como son soduco, sopa de letras, todo tipo de rompecabezas. La membresía de BookBall al mes es $19.99 y ahora en la promoción que ellos tienen es que en vez de tú pagar $19.99 al mes por seis meses, solamente tú vas a pagar $39.99, lo cual creo que es una excelente oferta. Ahora, yo le quiero presentar la tercera herramienta o curso, que es mi curso Triunfo Autopublicando tu libro en Amazon. Miren, señores, eso es una belleza lo que yo le estoy ofreciendo este Black Friday. Miren, yo aquí le voy a enseñar a ustedes a cómo hacer libros de bajo contenido, de mediano contenido, de alto contenido, un libro de alto contenido que cualquier persona puede escribir. Aquí, mire, en este, escribe tu libro en 24 horas, que es uno de los cursos, la oferta número dos. Yo te voy a ayudar paso a paso a que tú puedas estructurar tu libro en menos de 24 horas. Esa es una estrategia que yo utilizo mucho para mis libros, incluso he escrito libros con esta estrategia que han sido bestsellers por semana, por meses, en una categoría específica. La tercera oferta que estoy ofreciendo es Pregúntale a Amanfi. ¿En qué consiste la oferta número tres, Pregúntale a Amanfi? Miren, esta es una comunidad donde tú vas a poder estar con personas que tienen tu misma visión, con tu mismo enfoque, donde vas a hacer preguntas y vas a obtener respuesta de mí. Incluso, todos los martes vamos a tener una sesión de preguntas donde tú me vas a poder preguntar en vivo, donde vamos a analizar casos, donde te voy a dar estrategia. Todas tus dudas van a ser respondidas en Pregúntale a Amanfi. Y en esos tres cursos está el punto clave que a mí me ha ayudado a generar más de 7,000 dólares de manera constante en Amazon KDP mientras estoy durmiendo. Entonces, ¿quieren saber el precio? El precio es, miren, el valor es 647 y solamente tú vas a pagar 147. Es por tiempo limitado. El 26 de noviembre cierra la oferta. O sea, trata de no quedarte afuera. Y las primeras 20 personas que compren esta oferta también van a tener conmigo una mentoría uno a uno. Ahora, les voy a enseñar la herramienta número 4 que está en especial y es Publish Rockets, lo cual el precio siempre son 97 dólares. Pero, ¿cuál es el especial? Miren, este curso cuesta 49.99 que incluso cuando compré Publish Rockets hace un tiempo, había un especial, pero yo pagué solamente 19.99. Ahora está totalmente gratis. Este curso es en inglés donde te enseña a ti a cómo buscar keywords y categorías. Viene incluido. ¿Y cuándo va a estar disponible esta oferta? Desde el 23 de noviembre al 29 de noviembre. Así que lo voy a mantener sumamente informado para que usted pueda obtener Publish Rockets. Y la otra herramienta que te quiero presentar es Helium Team. Miren, Helium Team va a tener una promoción desde noviembre 22 hasta noviembre 27. Hoy que estoy grabando este video, 19 de noviembre, todavía no sabemos cuál es el descuento. Sin embargo, él dice que es el mejor descuento del año. O sea, no va a ser un 10%, no va a ser un 20% y va a ser aún mejor el descuento por Helium Team. Y va a ser por 12 meses. O sea, ¿qué queremos decir? Si usted utiliza el código AMANFI 20, va a tener un 20%, eso es lo normal, por seis meses. Ahora, lo que ellos van a hacer es que van a dar un descuento mayor desde noviembre 22 hasta noviembre 27. Le pido que mantengan su ojo aquí, puesto que esta es una de las herramientas más poderosas en el mercado para buscar palabras clave. Así que espero que tú comiences a invertir en tus conocimientos, en ti y en herramientas que te van a ayudar a ti a alcanzar el éxito y a triunfar dentro de Amazon Canepic. Bendiciones y nos vemos.